Hoy hemos hecho historia en Andalucía, historia en Andalucía, 58 escaños, 58 escaños en nuestro proyecto político. Andalucía va a tener cuatro años de prosperidad, de avanzar, de mejorar, de seguir adelante, de seguir gestionando los intereses de Andalucía con honestidad, con transparencia, con moderación y con serenidad. Lo vamos a hacer cuatro años El Partido Popular ha frenado a Vox en Andalucía. Este es un resultado que al Partido Socialista y a Pedro Sánchez le debiera de llevar a la reflexión. Desde mañana soy jefe de la oposición y por tanto ahí me van a encontrar los próximos cuatro años, defendiendo los intereses de los andaluces y andaluzas, donde han decidido. El nuevo PSOE de Andalucía no ha tenido tiempo suficiente para consolidar una alternativa al gobierno de Moreno Bonilla. Estas elecciones han sido convocadas por Moreno Bonilla cuando ha querido y porque ha querido. Tres elecciones autonómicas en tres territorios favorables al PP para intentar consolidar su propia imagen, porque cambia de aliados del centro a la ultraderecha, en este caso en Castilla y León. Lo que nosotros queremos esta noche y esperamos ver esta noche y creemos que así va a ser es precisamente que esa suma que hizo posible este gobierno del cambio se va a volver a reeditar. Mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional y yo soy el máximo responsable del resultado electoral que ha tenido mi partido. Quizás uno de los resultados que más me gustan, que más me agradan, que más me divierten es que Vox se queda fuera del gobierno de la Junta de Andalucía. Va a permitirle gobernar a Juan Manuel Moreno en solitario, algo que esperamos que en esta ocasión sepan aprovechar. Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria y ha dicho no al gobierno de Sánchez. Esa mayoría absoluta del Partido Popular no trae nada bueno para Andalucía ni para nuestro pueblo. La unidad es imprescindible, lamentablemente, la fuerza política que no se sumó. Ahora creo que podrá haber el destrozo electoral y por tanto social que provoca la desunión. Creo que a partir de ahora se puede reabrir un nuevo periodo en el que poder entendernos con el resto de las izquierdas desde nuestra propia habitación, desde nuestro propio espacio. Andalucía tiene la dignidad suficiente como para no haberse tragado a Macarena Olona. Vox ha pegado un macarenazo, pero en la frente.